Muchas gracias, Pedro. Bueno, yo a Jean-Philippe le conocí leyéndole, cuando decidí hacer una tesis doctoral sobre la década absolutista, y la literatura disponible no me permitía entender lo que leía en el archivo hasta que me topé con la obra de Jean-Philippe. Sin conocerle, sin tener contacto con él, cuando terminé la tesis decidí tirarme a la piscina e invitarle al tribunal. Jean-Philippe, y me enteré después, no me conocía no solo a mí, sino no conocía a mi director, no entendía muy bien de dónde salía aquella tesis sobre la ominosa década, pero no dudó en venir a Madrid y participar a ciegas en aquel tribunal en el que también estaba Pedro. Tuve la suerte de que la tesis le gustó, y en la misma comida post-tesis, después de discutir sobre las dificultades que para la carrera investigadora había entonces en España, me ofreció la posibilidad de preparar un proyecto de investigación para que pudiese ser contratado como post-doc en la maison de Jean-Delhomme de Clermont-Ferrand. Y así fue como en 2016 me traslado con Jean-Philippe a la ciudad de los volcanes, en un contexto en el que Donald Trump acababa de ganar las primarias republicanas y en el que Marine Le Pen no dejaba de subir en las encuestas. Entonces, Jean-Philippe preparó un proyecto que conectaba una investigación sobre la contrarrevolución en el XIX con el presente, y que se titulaba Las clases populares y la tentación de la extrema derecha. Con ese proyecto tan ligado al presente, comencé una trayectoria de un año en Clermont junto a Jean-Philippe, y ahí contraje una pequeña deuda con él, porque la primera parte del proyecto la cumplí, y publicamos un artículo sobre milicias realistas en Europa, pero nunca llegó a ver la luz aquel artículo interdisciplinar, psicología, economía comportamental, un poco en el espíritu de la MESAGE, que me pidió preparar para interpretar ese ascenso de la extrema derecha, que por aquel entonces nadie imaginaba que iba a ser tan persistente en la historia de Europa. Entonces, quería decir que esa deuda contraída, pues, parcialmente se va a saldar este octubre, que en la Universidad de Salamanca organizamos un seminario que se llama pensar históricamente el ascenso de la extrema derecha y que debe casi todo a las reflexiones y las lecturas que yo hice cuando trabajaba con Jean-Philippe. Bueno, cuando Pedro y Magui me ofrecieron la posibilidad de traducir un capítulo, no dudé y me pedí dos. Me acuerdo de dar cuenta que soy el único que he traducido dos capítulos y elegí también, con peña, más o menos, yo en la foto estaba ahí solo. Entonces, me pedí dos porque eran los capítulos 5 y 6, que eran los que tenía manoseados, subrayados y anotados en la edición original en francés, y que son dos capítulos, el 5, La gallina de los huevos de oro, el empréstito español, y el 6, El hombre y las circunstancias, que cuentan dos cosas fundamentales y muy diferentes. Y yo creo que una más reconocida generalmente que la otra. Lo primero que cuenta el capítulo 5 es cómo Aguado se hace rico. ¿Cómo se hace rico Aguado? Pues aprovechando la quiebra financiera del absolutismo español. Después de que Fernando VII no reconozca los empréstitos del trienio liberal, las plazas bursátiles europeas se cierran a los bonos españoles. Y la monarquía tiene que dirigirse a oscuros y poco fiables hombres de negocios que ofrecían lo imposible, es decir, colocar esa deuda tóxica que nadie quería. Y hacerlo a cambio de comisiones e intereses desorbitados que hipotecaron aún más a la hacienda, que para pagar simplemente los intereses de la deuda se hipotecaba con cantidades que nunca iba a poder satisfacer. Y aquí es donde entra en escena Aguado. Primero, con un papel secundario, negociando el empréstito Gephag, no sé cómo se pronuncia, nunca ha sabido si es inglés o francesa la pronunciación, de este oscuro financiero. Y después, como titula en un epígrafe Jean Philippe, convirtiéndose en imprescindible y dedicándose él mismo a emitir un nuevo empréstito por su cuenta. Pero esta emisión de Aguado es una emisión fraudulenta disfrazada de conversión. Y esto se supo en toda Europa. Es decir, que Aguado se enriquece directamente a través del fraude. Claro, para colocar esa deuda fraudulenta, Aguado necesitaba influir o manipular en la opinión pública europea, una opinión pública reacia a comprar o simplemente a que se pudiesen emitir en las principales bolsas, París y Londres, la deuda española. Para ello, Aguado hizo honor al doble significado que tiene el concepto de crédito en castellano. Tuvo que intervenir en el crédito que tenía la monarquía y su empréstito. Compró periódicos, encargó artículos favorables al empréstito, pagó a escritores a sueldo y entró en relación con estos plumillas tan fascinantes que todavía no conocemos al 100%, que trabajaban alternativamente para los sectores moderados y ultras del absolutismo, vendiendo su pluma al mejor postor, publicando en la prensa francesa y publicando también libelos y panfletos que intentaban orientar la opinión europea en torno a los acontecimientos de España. Y así consiguió, finalmente, colocar el empréstito en bolsas secundarias, en medio de un gran ataque. Fue a los tribunales para denunciar que había sido difamado, porque buena parte de la prensa europea le estaba señalando directamente como un estafador. Claro, Aguado participa en la emergencia de un nuevo modelo de enriquecimiento, basado en la especulación bursátil, las maniobras fraudulentas y el juego con los tipos de cambio. Todos ellos aspectos muy difíciles de traducir, hay que decirlo, al castellano. En un contexto en el que, según un parte de la policía secreta de Fernando VII, Madrid más que plaza de comercio era un corral de vacas. Es decir, la Bolsa de Madrid era un grupo de financieros que se reunían a la Puerta del Sor para intercambiar letras. No existía una estructura financiera. Por tanto, Aguado no es testigo del proceso de transición entre el antiguo régimen y el liberalismo, sino que es protagonista del cambio. Aguado construye ese cambio. Sostuvo un absolutismo agonizante a cambio de acabar de estrangular financieramente al régimen, convirtiéndose con ello en uno de los hombres más ricos de Francia y en un símbolo del hombre nuevo, una encarnación del carácter cambiante y fugaz de la fortuna asociada con el naciente capitalismo financiero. Una fortuna que, como muy bien ve Jean-Philippe, al mismo tiempo derribaba las jerarquías del antiguo régimen y se apoyaba a las lógicas del viejo mundo, un mundo que se resistía a desaparecer y dejaba su impronta en el nuevo. Pero hay un aspecto que a mí me interesa incluso más, que cómo Aguado se hizo rico y que pasa quizá un poco de perfil cuando leemos esta biografía. Y es que Jean-Philippe en este libro reinterpreta la naturaleza política de esa década absolutista. Él reinterpreta, y fue un aspecto que me criticó durante la defensa de mi tesis, la división que marca el periodo entre los absolutistas moderados o pragmáticos y los ultraabsolutistas, los apostólicos. Y lo hace, como se ha comentado, acudiendo a su metodología favorita, al análisis de redes. Él, a través del análisis de redes, demuestra que la lógica de los grupos de poder en este periodo no era principalmente ideológica, es decir, que la oposición no era fundamentalmente entre moderados y ultras por cuestiones puramente políticas. Él nos explica y nos demuestra que las lógicas políticas predominantes en el periodo eran de tipo clientelar. Eran vínculos sociales desiguales, de parentesco, patronazgo, amistad y paisanaje. Él dice que a principios del siglo XIX, en este periodo, hacer política consistía, fundamentalmente, en luchar por disputarse el acceso a los recursos que emanaban del rey y en ejercer una influencia sobre el entorno del rey. Es decir, era un modelo de política antigua frente a la emergencia de la política moderna. He de confesar que, cuando yo discutía con Jean-Philippe Louis, este aspecto no me convencía mucho. Yo le decía, a mí me insistían mucho Jean-Pierre de Dieu, el tema de las redes, Fichaud, y yo intentaba ver otras lógicas, otras dinámicas en la política de la década absolutista. Pero lo cierto es que en el libro él demuestra esa hipótesis, siempre como era él, de forma muy modesta y sin hacer mucho ruido, pero demuestra esa hipótesis. Y la demuestra partiendo de la caída de C. A. Bermúdez. En octubre de 1825, Francisco C. A. Bermúdez, ministro moderado reformista pragmático, cae y asciende a la Secretaría de Estado el duque del infantado, que era el candidato de los ultras. Bien, pues él muestra que el grupo que orquestó, que conspiró y que consiguió la caída de C. A. Bermúdez, no estaba unido por vínculos ideológicos. Es decir, no era un grupo de ultrarrealistas que se rebelaron contra el secretario de Estado moderado, sino que era una red de amigos aparentemente imposible, de compañeros extraños de viaje, ligados por relaciones clientelares. ¿Vale? ¿Qué sucedió? Él lo explica en otro artículo, pero la investigación está en este libro, hacia la red que cayó con CEA y ponía a cada uno en su lugar con Aguado en el medio. Cuando CEA Bermúdez trata de negociar un empréstito con los Rothschild, dejando al margen, puenteando a Aguado y a Javier de Burgos, se trama una conspiración que trasciende las fronteras y se fragua en París. Y en esta red encontramos a ultras, como Ugarte, como Erro, como Grimares, junto a moderados como Falia, Burgos, Arjona, Miñano, Casairujo y todo el núcleo de los afrancesados, con Aguado en el centro de la red, que lleva, digamos, a la desgracia política de CEA Bermúdez. Es decir, que la lógica que unía a ese grupo era de paisanaje, familia, amistad, interés, como dice él, una lógica, una red de tipo tradicional. Es atendiendo a su lugar de origen, a sus negocios, incluso a los colegios donde habían estudiado, cómo Jean Philippe desentraña la lógica de este grupo y haciéndolo, reinterpreta la dinámica política del conjunto de esta década absolutista de ominoso y oscuro recuerdo. Y yo quería acabar comentando dos cosas. La primera, que esta vez tanto impuesta, yo contraje una segunda deuda con Jean Philippe. Cuando acababa mi estancia en Clermont, hablando justamente de esto, de nuestra querida ominosa década, le decía a Jean Philippe, cuando llegue 2023 tienes que organizar aquí en Clermont un gran congreso sobre la década absolutista para, de una vez, reinterpretar el periodo y acabar con las hipótesis tradicionales que se siguen manejando para estudiar la década. Y él me dijo, bueno, eso es cosa de los jóvenes. Eso lo tienes que hacer tú, lo tienes que hacer los jóvenes. Yo le dije, bueno, pues en 2023 organizaremos un congreso sobre la década absolutista y te invitaremos a dar la conferencia inaugural. Tenemos diez años para hacerlo, porque la década tiene un largo bicentenario, pero hay que pensar en hacer, en homenaje, por supuesto, a Jean Philippe, ese coloquio que esperemos que sea el diez por ciento de fructífero de lo que lo ha sido el bicentenario del trienio liberal. Y para acabar improvisando, porque lo he escuchado antes, Jean Philippe tenía un enorme respeto por el trabajo de los jóvenes investigadores. Y no lo hacía por una cuestión formal o por una cuestión, digamos, simplemente de escucharte con una actitud. Cuando yo discutía con él y muchas veces discutía cuestionando alguna de sus hipótesis y de sus metodologías con respecto a nuestro periodo, él te escuchaba atentamente y luego a los tres días llegaba y decía, Álvaro, eso que me comentaste del ultrarealismo, la verdad es que creo que es interesante, pero tienes que verlo desde aquí. O sea, él absorbía como una esponja y tomaba muy en serio todas las aportaciones. Y te dabas cuenta de que no solo las escuchaba con educación, sino que después volvía a los días para responderte, para replantearte o para cuestionarte. Y en ese sentido era tremendamente fructífero discutir con él fuera de esas jerarquías intelectuales que se crean en un entorno tan clientelar y de patronal como era también la Academia y como era la España que nos explicó Jean-Philippe Luis. Muchísimas gracias por dejarme participar en este fantástico proyecto y gracias por escuchar. Gracias.